Este fotoprotector de Islin es perfecto ya que contiene un factor de protección solar de 50, es decir, una alta fotoprotección, es apto para todo tipo de piel, se aplica de manera muy sencilla, se absorbe enseguida y no es nada pringoso. Es perfecto porque además también va a aportar hidratación en la piel, además de fotoproteger, y también contiene antioxidantes, así que es todo en uno.